Mi viejo hacía las mejores pepitas del país Marina, un cuarto de pepitas para el señor ¿Cuánto es señor? ¿Cuánto le digo? No, nada, por favor No sabía que tu viejo era panadero En la puta vida probó el pan Era celíaco Pepitas Las mejores pepitas Ay, 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 se le fue loco era el chota El Willy me dijo Quiero un internet de Clash of Clans, nunca me mandó nada Porque era mentira Mentira Pero este yo te dije, lo hackearon Era mentira Como cuando te mandan esos links raros De descargada Adobe, no sé qué chota 2027 Un link media Media free Como cuando tu amigo del espacio Te mandan un cortador Por Ausla Y empiezas a contar números negativos Y pasan 310 Y eso sigue contando Y no termina más Y no te da nunca más el acceso Y el otro se llena de plata Porque cada contador negativo Es un centavo de dólar No, a mí pensar que me dio 10 dólares Que a su momento Al día de hoy serían como un millón de pesos Actualmente te podrías comprar chaco con eso 15 veces Claro, claramente El mejor recibimiento Pero la puta madre con el jamachi Lo voy a borrar la mierda Podría el jamachi Porque tiene el jamachi Dale, en tu metete, boludo Ahí me meto Lo que pasa es que jugamos al hard live Con los otros momos En la otra vuelta Con el Willy Y los pelotudos Bajaron el jamachi En medio de bajar el ratmin Y me hicieron bajar el jamachi Los forros Pero si los momos estos Recién se están metiendo En el tema de compu, amigo Sí, boludo Ya sé Pero yo les dije Estaban jugando Y ya está A descargo No hay mucho quilombo Cayeron 20 años tarde, boludo Para saber usar los programas De todo Y se rompió Y entró al fuego El otro día Cae mi viejo Y me dice Te traje la compu A ver si vos podés hacer Eso que hacés vos Y la hacés andar rápido Eso que hacés vos Mi viejo Literalmente mi viejo Pide Podés hackear la máquina De la lotería ¿Qué le pedí? Hijo Hijo Pará Negro boliviano de mierda Concha de la lora Estoy borrando el jamachi La puta que te parió Pero tenés que entrar al fuego No borrar el jamachi Yo estoy esperando Que se borre Y ahí me meto el bae Ya está Lo pudiste haber borrado En esa bola Que me tardé en haber entrado Parte Por parte Y tiré facto No me rompá No tiré facto No tiré hasta una factura Que me puta me ha dado Antes que yo iniciara Hace una hora Que dije que iba a entrar Proximadamente Ya se borró Mamá Ya estoy en el cuadro Bueno Viste Si los tenés ¿Cómo era? Pepita 12.540 ¿Cómo era? Uh Hay un montón de server Boludo 12.540 Ya sé 12.540 Se te escucha como en un tacto Gracias a Dios No Ay la reputa madre No ¿Por qué? No Me voy a morir ¿Para qué lado hay que ir? Pepitas Ni dejo así a las mejores Pepitas Lúrre No acordaste la Juan Te muteaste Eh No quiero Te muero Que no te mueras Cerraré la puerta en la cara Te muteé todavía No tampoco Dale que sí No Aguas Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajaja Le cerró la puerta El barguero Boludo Jajajaja A mí hay que encontrar La llave Jajajajaja No me sorprende Que le guste el pito Bol Jajajaja Jajaja 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 Meteaste el disco Indio Jajaja PEPITAS PEPITAS Mi viejo hacía las mejores PEPITAS del pais PEPITAS ME VOY A MORIR Me voy a morir CAUSA Me voy a morir Me voy a morir CAUSA Ay no era por aca Era un pasillo Sin final Imaginate chiflar y estar corriendo la vea El chabón no se muere Porque no Yo me muero PEPITAS 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 Me voy a morir De correr y cerrar la puerta Donde pepitas está la llave PEPITAS 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 Mi viejo hacía las mejores PEPITAS del pais Che pibe No me querés hackear la maquinita La luciría PEPITAS 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 Pues mis rimas nos salvarán Las rimas no corren más rápido que el monstruo Por lo que veo Si esta perseguido comprate un caniche toy Monstruo puto Esquivo, esquivo, esquivo 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 Deisi Deisi Me culé a tu vieja Odi Na 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 PEPITAS Mucho de la terna allí PEPIPI PEPITAS 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 Nos objetivos Me escuchas? Hola PEPITAS 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 No hay que encontrar el limón PEPITAS PEPITAS Dicen 600 cada uno de estos Yo nunca le presté atención Yo tampoco No, antes nunca salió esto antes Eh, mirá, ya tengo moneditas Osea, lo del jackpot 600 Calculo que cada uno nos da 600 El Lucas nos está hablando, no? Eh, hola? No te escuchan el juego Hola ¿PEPITAS? 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 Se me cansó el Momo ¿PEPITAS? ¿Estamos todos? PEPITAS ¿Quién falta uno? El negro? El negro creo que está ahí adentro Ah no, el negro debe ir a buscar Bueno, recuerden que se meten Y cuando llegan a la parte de los semáforos Lo tienen que pasar en verde nomás PEPITAS 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 PEPITA PEPITAS 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Baby test. 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 Gracias. 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 Oh, yo paré. Qué lugar de mierda. ¡Está un idioma! ¡Ay! ¡Me muero un idioma! ¡Como chotas, perro! ¡Casi, jasi! ¡It's your answer! ¡I'm afraid to see all for the love of you! ¡It won't be a smile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horly! Daisy, Daisy, this is your answer to... I'm afraid to see all for the love of you... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. los cargó en todos los juegos habido y por haber los cargó en todos los juegos 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 me voy a cagar muriendo largame una monedita falluto de mierda me voy a cagar muriendo me voy a cagar muriendo me voy a cagar muriendo no va a tener que llamar por teléfono y decir que ya terminó me voy a cagar muriendo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucas murió en el accidente, tenés que estar a vivir. No es tu culpa. No fue tu culpa. Él murió en el viaje egresado, tenés que estar a vivir. Antoine, pero yo no he ido al viaje del estado. Yo era el chofe. Es cierto, yo me murí cuando me quemé a los dos años. O sea que no existe. Cada vez iba tornando a más. Gris. Estigo pensando que en un universo paralelo yo me morí cuando me prendí todos los dos años. Tranquilamente podría haber pasado. Debes despertar. Estás en coma en el hospital. Despierta de un coma. Todo entudado. Todo entudado sin poder respirar. Todo quemado. Y con los pantalones abajo. Ni eso. Porque no tengo parte de abajo. Tengo la parte del torso para arriba nomás. Y no tiene... Y no tiene torso para arriba. Tiene... Tiene la cabeza nomás. Ah, que se murieron todos. Yo lo jugué. Lo jugué con estos mismos. Chabón. 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 Oléme el dedo. Me metiendo en la pechula, oléla. Oléme el dedo. Oléme el dedo. Oléme el dedo. No es que no... No es que no... Qué rica es nadie. No es que no me voy a jugarlo. Me marea si puedo más soler la cabeza. La última vez que lo jugué... Amigo, ¿vos te marea todo lo que es primera persona? Sí, sorprendentemente este no. Chabón. Como si empiezo a correr así... Y bajale el FOB, amigo. ¿Cómo que suba que...? El FOB. Y subí el FOB, Momo. Aleja la cámara. Ay, sí, está todo al cine. Hello. Hello there. Hello. 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 No, 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 no. ¿Qué discurso ha sido de forma de forma? A masturbar, sí. Ah. Que podrías también, eh. Pero está... Una, una sienta. No, tío, no. Eso no tiene John. Es un video popi. Es un video popi. Nooo. Bueno, yo también. Hola, hola. Hola. Ay, me toles el pie. Ja, 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 ja. Qué pena. Ay, qué olare qué ta pecado, boludo. Qué mierda jugamos. Nooo.